Frío Yo quiero quitarte el frío Sacarte de ese sitio Tan un brillo Frío Yo quiero calentar tu alma Llenarte de amor Y de calma En la suerte yo confío Hace tiempo que porfío Y no pierdo la esperanza De tenerte aquí en mi casa Frío Quiero que pases al río Querías cuando me río Frío Yo quisiera ser tu manta Quitarte ese temblor Que te espanta 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 En la suerte yo confío Hace tiempo que porfío, y no pierdo la esperanza, de tenerte aquí en mi casa, frío, quiero que pases al río, querrías cuando me río, frío, yo quisiera ser tu manta, quitarte ese temblor, que te espanta, en la suerte yo confío, hace tiempo que porfío, y no pierdo la esperanza, de tenerte aquí en mi casa, en la suerte yo confío, hace tiempo que porfío, y no pierdo la esperanza, de tenerte aquí en mi casa.